El Congreso Nacional Tras la convocatoria a un Congreso Nacional, realizada por la Primera Junta de Gobierno, el 15 de diciembre de 1810, las respectivas elecciones de diputados se fueron realizando en los 25 partidos en que se encontraba dividido el país. Como local de apertura del Congreso Nacional, se destinó el edificio que había ocupado la Real Audiencia, ubicado en la vereda norte de la Plaza de Armas de Santiago. Este edificio había sido inaugurado en 1808 bajo el diseño de Juan José de Goicolea y el auspicio del gobernador de Chile, Luis Muñoz de Guzmán. Actualmente la construcción alberga el Museo Histórico Nacional. Los preparativos para la instalación del Congreso Nacional no se hicieron esperar, especialmente la ornamentación protocolar respectiva, relata don Diego Barros Arana. Sacose el estrado en que estaban los asientos de los oidores, y al cual se subía por una pequeña gradería, quitaronse el docel tradicional, las armas reales y el retrato del último soberano, y se retiró también un crucifijo del tamaño natural que estaba en la otra testera. Se aderezó la sala con una severa modestia, inspirada en parte por un espíritu republicano, pero más aún por la falta de nociones y de materiales para un lujoso aparato. Las paredes, después de una ligera reparación, fueron blanqueadas con cal, se colocaron bancos sólidos pero sencillos para dar asiento a los diputados, y en la testera oriental de la sala se colocó la mesa de la presidencia bajo un docel más pequeño y modesto que el que había. La sala ocupaba todo el costado norte del patio principal. Finalmente, se fijó para el día jueves 4 de julio la solemne ceremonia de apertura de la Asamblea. Ese día, desde el alba, los diferentes bandos militares tomaron control de la plaza de armas y calles aledañas, con tal de mantener el orden y evitar cualquier asomo de insurrección. Las calles de entrada a la plaza estuvieron cerradas para el libre tránsito, de manera de impedir, en especial, la presencia de algún individuo de poncho o de capa. El regimiento del rey ocupó el frente de la catedral, el batallón de mulatos la de los baratillos, el de granaderos la de la real audiencia, formando calle para que pudiesen pasar los diputados que debían salir del palacio hasta la misma puerta de la catedral. A las 10 de la mañana y al son de una salva de artillería, salía del palacio de la ex real audiencia la comitiva compuesta de los diputados del Congreso, los cinco vocales de la primera junta de gobierno, los miembros del cabildo y del nuevo tribunal de justicia, algunos militares, doctores de la universidad y vecinos de alto rango especialmente invitados para esta ceremonia. Su destino era la catedral. El trayecto de menos de una cuadra se realizó en medio de las filas de tropa que les presentaban respetuosamente las armas. Recibidos los diputados e invitados en el templo, se dio inicio a la misa que celebró el vicario capitular. Durante el desarrollo de la ceremonia, tomó también la palabra el sacerdote y diputado suplente Camilo Enríquez, quien leyó un sermón patriótico. Posteriormente, se puso de pie el secretario de la Junta, don José Gregorio Argomedo, quien se dirigió a los diputados pidiéndoles en voz alta el juramento respectivo. ¿Juráis la santa religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra en este reino? ¿Juráis ser fieles a Fernando VII de Borbón, libre de toda dependencia extranjera? ¿Juráis defender el reino de Chile y sus derechos contra sus enemigos interiores y exteriores y para esto conservar la mayor unión? ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente la importante comisión que el reino ha puesto a vuestro cuidado? Sí, juraríamos Si así lo hicierais, Dios os lo premie, si no, os lo demande Amén Luego, puestos de pie los diputados, se acercaron de dos en dos al altar, en donde se arrodillaron frente a un crucifijo. Tocaron sucesivamente el libro de los evangelios y se retiraron con igual orden a sus asientos. Terminada la misa, los diputados salieron formados a la plaza, donde la tropa los saludó presentándoles las armas y haciendo una nueva salva de artillería. Los flamantes diputados se dirigieron al edificio de la audiencia, ubicándose en sus asientos y procedieron a escuchar los discursos de apertura del Congreso Nacional, realizados por Juan Martínez de Rosas, quien presidió el Congreso Nacional durante su ceremonia de instalación, y por Juan Antonio Ovalle, diputado por Santiago, quien fue elegido como presidente del primer Congreso Nacional. Tras las ceremonias oficiales y como forma de celebrar junto al pueblo de Santiago, las autoridades ordenaron mantener el centro de la ciudad iluminado por tres noches. Esa noche del 4 de julio, hubo además fuegos artificiales, los cuales formaban imágenes que hacían referencia al momento histórico vivido aquel día. A este espectáculo no escapó ni siquiera la fachada del edificio que albergó la instalación del Congreso Nacional, el cual estuvo engalanado con figuras y pendones especiales para la ocasión. Relata don Manuel Antonio Talavera. Este edificio tiene en medio una torre y en el segundo cuerpo dos ventanas contiguas. En medio de estas estaba colocado un lienzo, que sería de tres varas de alto y dos de ancho. En la parte superior tenía pintada la fama, con una trompeta en la mano derecha y un ramo de oliva en la izquierda. En la parte inferior, dentro de un magnífico óvalo igualmente pintado con letras de molde grandes e inteligibles, a cualquier distancia de la circunferencia de la plaza, esta inscripción ¡Viva el Supremo Congreso Nacional! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!